Comenzamos la siguiente lucha, relevos sencillos. Candy Swing, Oscar el Hermoso contra Miss Gaviota y la bellísima amazona Tiffany, directamente del Consejo Mundial de Lucha Libre. Un duelo entre exóticos, Oscar el Hermoso, Miss Gaviota, y pidiendo sus respectivos relevos. Entra Candy Swing, contra la amazona del Consejo, Tiffany. ¡Candy! 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 ¡Candy Swing! ¡Candy! ¡Candy Swing! Vamos a ver, enfrentando una verdadera superestrella, Candy Swing. Nada más, las primeras evoluciones de las chicas. Y muy a su estilo, que acabe, que acabe con ella, le dice a Tiffany, Miss Gaviota. Saludos, señor. ¡Candy! 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 ¡Qué difícil! ¡Qué difícil encuentro tiene Candy Swing en esa parte contra Tiffany! Así es, un difícil encuentro, pero bueno, al final de cuentas, Candy Swing tiene que aplicar todo lo que ella sabe. Esa Tiffany viene de ser campeona en triple manía por ahí del 2003, 2005, 2006, 2007. Así es. Estamos hablando de palabras mayores. Así es, ya con muchísima experiencia acumulada, ya que es al extranjero, pues obviamente lo hace ser una superestrella muy completa. Fíjate mi querido Jaime Que haciendo un recuerdo Una pequeña remembranza Cuando hizo una invasión Al consejo y ahí se quedó Así es, ahí se nos quedó Y que bueno, al final de cuentas Tiffany con todas las experiencias Sigue vigente Pero nada más Fíjate que para el público Que no sabe Tiffany es esposa de cráneo Mira No, no lo sabía Sinceramente, pero bueno Cráneo que antes fue Si no mal recuerdo, la alegría En triple A Y bueno, aquí ya empezó la fiesta Ya se cansaron de llavear Ya se cansaron de florituras Ya cada quien agarra a su pareja Tiffany castigando a Oscar el Hermoso En una cuerda al brazo Liz Gaviota Voy a su estilo apoyando a Tiffany Ah, que bárbaro Que golpe al plexo solar Y vaya manera de quejarse de Oscar el Hermoso Y bueno, es proyectado Un doble castigo al plexo solar Incorporan a Oscar Otra vez sale proyectado Otra vez sale proyectado Y que patilla Como da mis gaviotas Y va Ya Está pidiendo la mano a Candy No la da Qué grosera Irrespetuosa Candy swing Se detiene Se detiene ¡Qué golpe al plexo solar! Y se le deja ahí Llegar con todo su peso Ya déjame a mi amiga Tú le das Y Oscar el Hermoso Ahí reclamando Y que asozón Le aproquen allá Candy Y con eso rematan A la pobre de Candy Y ya no se paró Y ya paran en seco a Oscar ¡Qué golpe! ¡Oh, qué golpe le aplica Tiffany! ¡Qué tratamiento! A la caja de galletas Le dan el golpe Pues más que galletas Yo creo que son tamales Así es A la caja de tamales Y ahí anda ahí de nuevo Ya nada más Una cruceta ¡Cállate! Y palancas al brazo ¡Con eso tú! ¡Sí, brazándolo! ¡Sí, brazándolo! ¡Ya cortenle! ¡Sí, brazándolo! ¡Y así se llevan ¡Primero de la cifra 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 de la